¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les vengo a traer y es hablarles un poquito de nada más porque el video va a ser largo. Es nada, ustedes ya me preguntaron mucho por YouTube y por Instagram que cuando subí el video. Y bueno, así que recién decidí el día de hoy subirlo y no es porque se me pide debo la gana recién subirlo ahora. Bueno, simplemente era porque estaba esperando a que la gana se quede más o menos como debería de quedar o más o menos como va a quedar. Porque la gana no queda solamente que la secas y ya está, queda ahí. No, porque yo he visto algunos videos anteriormente, antes que me llegue la gana, que solamente muestran cuando se seca y ya está. Pero así en realidad no es que queda la gana, la gana se llega, se hace una pasta como una costra, se llega a caer. Y luego ahí es como cuando ya más o menos aprecias la tinta como ha dejado la wey y todo, no como ha pintado. Y bueno, yo pedí por eBay, yo les voy a dejar el link aquí abajo para que ustedes vayan y también lo compren si deseen. Este de acá no sé en qué color sea, pero en fin, cuando yo me hice este, yo me decepcioné un poco porque no estaba así el color. El color estaba como un color así, un color naranja, naranja claro, bien clarito el naranja y no se apreciaba nada lo que había hecho. Yo me quedé como que wow, me quedé un poco decepcionada. Yo les voy a enseñar una foto que yo incluso la subí en Instagram porque de verdad no me gustó mucho cómo quedó. Más o menos ahí se va a ver y más o menos ustedes pueden ver la diferencia, cómo estaba así y cómo está acá ahora. Porque esto es cuando recién se cayó la costra, cuando recién se cayó la costra, luego al otro día amaneció así. Yo dije wow, amaneció, oscureció, ¿no? Entonces dije, ay, está bonito porque sí se ve, o sea, me voy a hacerlo para que no se vea, mejor no me hago nada. Y bueno, esta, la parte de acá la hice ayer, sí, 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 ayer, ayer. Ayer la hice tempranito, ayer lo hice en la mañana, luego dejé que toda la tarde se secara y se fuera cayendo poco a poco. Y como yo tengo ovellitos acá, me dolía porque me los jalaba, me los jalaba con la misma crema que se secaba. Pero luego ya se fue cayendo y yo me hice una ayudita con agua, me lo fui sacando porque me dolía por los pelitos, me dolía mucho los vellitos que tengo ahí en el brazo. Y bueno, y quedó bien clarito, así como ustedes vieron acá en la foto, quedó así clarito aquí en la mano también. Pero ya se está oscureciendo, como ustedes pueden ver, se está oscureciendo en esta zona de acá y acá se está todavía falta. Acá todavía está claro, pero acá ya se está oscureciendo. Más o menos tengan una idea que va a quedar así, más o menos así, va a quedar acá. Ven acá ya está cambiando el color, ven que aquí ya está quedando un color como el del otro lado. Y bueno, acá también las manchas se están viendo acá, aquí. Como pueden ver, para que no les mienta, yo quería hacer un video así, o sea, explicándole cómo es que va a quedar y no solamente cuando esté seca. Y bueno, por eso sí lo motivo que recién he subido el video y estaba aquí, ay, ya quiero que se ponga más oscure para hacer el video. Pero bueno, pues ya llega el fin de semana y luego se me atrasan las cosas, se me atrasan los videos. Ustedes saben que domingo es el único día que yo descanso. Ya, mi amor. El único día que yo prácticamente descanso es domingo. Y bueno, siempre chambeo bastante. Y bueno, chicas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Yo acá abajo le voy a dejar el link. Y les voy a dejar el video porque van tres minutos y no quiero que sea muy largo este video. Así que bueno, nos vemos. Esta de aquí yo la había hecho, pero con un arete que estaba roto, que mi hija, desgraciadamente, me lo rompió. Pero bueno, yo les voy a traer un tutorial luego cómo hacer bufandas de estas de acá. ¿Ok? Bueno, nos vemos hasta la próxima y les dejo el video. Bye, bye. Bueno, chicas, así les quiero enseñar cómo es que me llegó los productos. Me viene en una caja de plástico y me viene en un buen estado, como pueden ver. Son doce de estos tubitos y cada uno tiene como una tapita ahí, como una bolita verde. Yo de todas maneras acá abajo se les voy a estar dejando el link si quieren comprarlo. ¿Ok? Vamos a quitarle. Ese tiene como un palito. Un palito largo. Le van a quitar eso. Pero lo guardas, no lo vayas a tirar. ¿Ok? Y sacas un poquito, vas probando que sale. ¿Ok? Y ya luego tú buscas el diseño que te gusta y empiezas a dibujar. ¿Ok? Procura de no tener ningún error. Y si tienes algún error, trata de arreglarlo de una manera que no se note. Y ya, teterás. Entonces, voy a ir. Y ya, teterás. Y ya. Teterás. Y ya. Y ya. Y ya, teterás. Y ya. Teterás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye, bye.